Hola queridos amigos, hola a toda Jatumanía. En esta oportunidad queremos invitar a todos ustedes a que puedan formar parte de este pequeño videíto junto a nosotros. ¿De qué manera Cristian? De la siguiente manera. Invitamos a todos ustedes a que nos manden su videíto, ya sea cantando, bailando o quizás interpretando algún instrumento del temita Debo Partir. Un temita en ritmo de salar que grabamos hace muy poquito con una artista invitada como es Stephanie Aguilar. Invitamos a que nos manden todos sus videíto, lo vamos a estar subiendo por nuestra cuenta de YouTube y también por la página. Así que bueno, ¡los esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!